Música Hoy estamos en Medellín, en el Jardín Botánico, con apoyo del Parque Explora en el primer Nova Camp. El Nova Camp es un campamento en donde ponemos a prueba esas habilidades en ciencia, en tecnología, en artes, para crear cosas nuevas en equipo. Música Las expectativas que tengo frente al campamento Nova Camp son proyectarnos, además que nos brindan la oportunidad de conocer otros aspectos, otras ciudades. ¡Felices! ¡Recomendamos Nova Camp! Música Venimos de la ciudad de Barranquilla con las expectativas que nosotros tenemos aquí en el campamento Nova Camp fue llevarnos un premio y dejar la institución en donde dice un buen puesto. Hoy están ustedes aquí en el Jardín Botánico, hay un grupo de muchas regiones del país y un poco lo que le queremos demostrar a ustedes es que cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de experiencias que les cambien la vida a ustedes, a sus familias, a su futuro. Música La creatividad necesita un territorio fértil, un espacio en donde las ideas florezcan, se construyan, se conecten. Música Van a vivir una experiencia de ciencia y tecnología en tres retos, robótica, desarrollo de software y comunicación audiovisual. Estamos en robótica y estamos desarrollando una escena relacionando el arte con la robótica. Música Los estudiantes adquieren con este reto capacidades de pensamiento algorítmico, mezclamos arte, mezclamos robótica y queremos combinarla con esas habilidades un poco más blancas. Música Todos los retos los espero con muchas ansias porque son cosas nuevas que puedo aprender. Música Nosotros somos de Bogotá, del Colegio Gerardo Paredes. Pues aquí con la mejor actitud, viniendo del colegio a representarlo. Música Música Este reto busca que los muchachos construyan una secuencia de terror y los chicos están precisamente en este momento jugando a hacer eso. Música ¿Qué es un video de terror? ¿Qué provoca terror? Las estructuras de una historia de terror. Música Ha sido muy chévere lo que hemos vivido apenas solo un día. Vamos a darlo todo en los retos de software, ahora en audiovisuales y pues dándolo todo la verdad. Música Hoy tenemos en este momento 50 profesores de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín que están trabajando en un taller de co-creación. Me llevo unos retos para hacer en mi institución y hacer esa transformación que venimos haciendo. Ya me están dando tips, me están dando herramientas, entonces me llevo mucho. El reto que estamos desarrollando tiene que ver con la creación de un videojuego. Este videojuego utiliza una plataforma muy sencilla donde los chicos van a integrar su entorno, lo que los rodea y representarlo en este videojuego. Me ha gustado mucho aprender cosas sobre todo de programación. Te metes en la película, te metes en el tema y te agrada. Esta actividad lo que busca es reforzar o mejorar sus habilidades, tanto de diseño, de pensamiento algorítmico, incluso de pensamiento crítico. Me he hecho amistades en Bogotá, Medellín, de todas partes. Me voy con la sensación de que aprendí mucho y la pasé muy bien aquí. Es una experiencia muy linda para uno. Me voy con la sensación de que de alegría como tal es un logro en mi vida. Me voy con el campamento que... Siempre debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, eso es lo más importante. El club ganador del primer lugar de este Nova Camp 2019 es... ¡The Nova Song! Mi próximo reto va a ser poder estudiar Ingeniería Industrial. Así es, entonces un fuerte aplauso, por favor, al club ganador de Nova Song. Innova Camp llegará a todo el territorio nacional. Son espacios para trabajar robótica, para trabajar arte, para entender que la ciencia y la tecnología e innovación son básicas en realizar sus sueños, en definir cuál es el camino profesional. Y allí llegaremos a todo el país con estas iniciativas de ciencia, tecnología e innovación. ¡Nova Camp! ¡Nova Camp! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.